¡Los vasos de la era de hielo 3! Recortar y en sobrar 10 piquitos de leche identificados con la promo más 20 pesos y canjealos por un vaso 3D de la era de hielo 3 en locales hábitat. ¡Coleccionalos y divertite con la era de Hielo 3 y Leche con Aprole!